Ana Ferrer Padilla termina el verano con una escapada a París por todo lo alto. Después de un verano lleno de proyectos profesionales y viajes para presentar por toda la península su marca de ropa, toca cambiar de aires y la empresaria inicia una aventura muy especial. Así, siempre atenta con sus seguidores, la hija de Paz Padilla compartía una imagen suya frente al espejo con un look que le sienta fenomenal. Vestida totalmente de blanco, con un bonito bolso verde y una chaqueta negra, Ana se disponía a recorrer las calles de la capital francesa para visitar sus bonitos monumentos. La joven ha tenido un verano un tanto agridulce y es que este ha sido el primero como soltera después de que a finales de abril hiciera pública su ruptura con Iván Martín. Pese a todo, Ana es un ejemplo de fuerza y ha sabido ocupar su agenda con escapadas con amigos, aventuras con su madre, Paz Padilla y veladas inolvidables.